Cruz Azul, ¿cómo te sentiste en estos minutos que tuviste en la cancha? Muy contento, muy contento del debut aquí en México. La verdad, el equipo lo hizo muy bien, conseguimos los tres puntos de visita y seguimos allá arriba peleando. ¿Cómo te sentiste? Has podido entrenar poco, pero vienes de participación con la selección. ¿Cómo ha sido este pequeño tiempo de adaptación y ya la participación con el equipo? La adaptación ha sido muy buena, te agradezco a mis compañeros porque me ayudó a adaptarme más rápido, me han sido muy bien, así que en eso estamos. Ya saboreaste lo que es este tipo de resultados, la importancia y lo que trasciende para Cruz Azul venir a ganar en una cancha así. No, la verdad que la gente de Cruz Azul no me esperaba tanta gente aquí de visita y la verdad, muy contento con toda la gente. Ahora, ¿cómo visualizas lo que viene? Ya sabiendo lo que representa defender ese escudo. No, ahora disfrutar el triunfo y luego ya pensar en el siguiente partido. Gracias Luis. Gracias a ti.